Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Esto es un solucionario del libro Cálculo 1 de Stewart, séptima edición Cálculo de Stewart, capítulo 1 Funciones y modelos matemáticos Sección 1.1, cuatro maneras de representar una función De los ejercicios 1.1 se resuelven los ejercicios 11, 14, 21, 34 y 37 Ejercicio número 11 La gráfica que se muestra da el peso de una determinada persona en función de la edad Describa con palabras como el peso de esta persona varía con el tiempo ¿Qué cree que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años de edad? La edad de la persona está dada en años Y el peso en libras Y se da el peso en función de su edad Al nacer pesó aproximadamente digamos 8 libras Fue un bebé grande A los 10 años de edad A los 10 años de edad su peso era de aproximadamente 50 libras A los 20 años de edad su peso era de aproximadamente 150 libras De su nacimiento a los 10 años su peso fue creciendo considerablemente Y este aumento de peso fue aún más considerable entre los 10 y los 20 años De los 20 a los 30 años aumentó de una forma más lenta el peso de esta persona Y al cumplir los 30 años de edad Y al cumplir los 30 años de edad Tiene un bajo de peso considerable De pesar más o menos 160 libras Descendió hasta 140 libras Bajó 20 libras Debió haber padecido una enfermedad o un accidente Y en la recuperación este peso se mantuvo constante en 140 libras Como hasta los 34 años Y más o menos a los 38 Comienza un ascenso rápido de su peso Hasta aproximadamente Los 40 años Y a partir de allí su peso aumenta Moderadamente A los 50 Alcanza un peso más o menos de 175 libras A los 60 Años de edad Un peso de Un poco menos de 200 libras Y como a los 65 años Tiene un peso O alcanza un peso máximo De 200 libras Ejercicio número 14 Tres corredores compiten en una carrera de 100 metros La gráfica Muestra la distancia recorrida Como una función Del tiempo De cada corredor Describan palabras Lo que la gráfica indica Acerca de esta carrera ¿Quién ganó la carrera? ¿Cada corredor terminó la carrera? Están compitiendo los corredores A, B y C Comienza la carrera En los primeros segundos El corredor B Avanza mayor distancia Que el corredor C Y el corredor A Y a su vez El corredor C Está por delante Está por delante Del corredor A Aproximadamente A los 7 segundos Los corredores C y D Van igualados Y el corredor A Está retrasado A los 10 segundos Aproximadamente El corredor A Alcanza al corredor B Y el corredor C Está adelante Un segundo más Tarde El corredor A Deja al corredor B Y alcanza Al corredor C Y aproximadamente A los 13 segundos Llega a la meta El corredor A A los 18 segundos Llega a la meta El corredor B Y a los 23 segundos Llega el corredor C De tal manera Que el corredor A Gana la carrera Y los 3 corredores Terminan Esta carrera Ejercicio Ejercicio Número 21 El propietario De una casa Poda el césped Cada miércoles Por la tarde Esboce una gráfica De la altura del césped Como una función Del tiempo En el transcurso De un periodo De 4 semanas Vamos a esbozar La gráfica de esta función En el plano Donde el eje horizontal Mide el tiempo En semanas Y el eje vertical La altura del césped En centímetros Y esta altura Es una función Del tiempo En determinada semana Sembramos el césped Que crece Hasta esta altura Y una vez Alcanza esta altura Es recomendable Podar este césped Cada semana Entonces Aquí comienza La poda Y el césped Crece desde su primera poda Hasta alcanzar esta altura En una semana Y se efectúa Una segunda poda Quedando el césped Con esta altura Que luego Vuelve a tomar Esta altura Y entonces El propietario Cada miércoles De la semana Hace la poda Entonces Aquí Se hace la primera poda Aquí la segunda Aquí la tercera Y aquí la cuarta Y la gráfica Muestra la altura Que alcanza Césped En una semana Después de cada Poda Ejercicios 34 y 37 Encuentre Encuentre el dominio De cada una De las siguientes Funciones El dominio De una función Es el conjunto De valores Que puede tomar La variable Independiente En el ejercicio 34 Se da La siguiente Función g G de t Igual a La raíz cuadrada De 3 Menos t Menos la raíz cuadrada De 2 Más t La forma general De esta función Es una suma De términos Un término positivo Y un término negativo La función Recibe aquí El nombre De g Y la variable Independiente Es la t Y para que esta función Exista En los números Reales Es necesario Que cada uno De estos términos Sea un número Real Y las raíces Cuadradas De números Negativos No existen En los reales De tal modo Que aquí Se deben satisfacer Dos condiciones Que 3 Menos t Sea mayor O igual que 0 Y Que 2 Más t Sea mayor O igual que 0 Entonces Despejando aquí la t Debe de ser Menor o igual que 0 Y al despejarla aquí T Debe de ser Mayor O igual que menos 2 Perdón Aquí t debe de ser Menor o igual Que 3 En notación de intervalos Esto es equivalente A El intervalo Infinito De menos infinito Hasta 3 Incluyendo el 3 Y Esto es interceptado Con el intervalo Incluyendo el menos 2 De menos 2 Hacia más infinito Y esto es igual Al intervalo cerrado De menos 2 A 3 De tal manera Que el dominio De esta función Es el conjunto Es el conjunto de valores De menos 2 A 3 Esto es la t Debe pertenecer A este conjunto En el ejercicio Número 37 Se da la siguiente función F de P Igual a raíz cuadrada De 2 Menor raíz cuadrada De P La forma general De la función Es una raíz Y esta P Debe de ser Mayor O igual A 0 Y simultáneamente 2 Menor raíz de P También debe de ser Igual A 0 Se deben entonces Satisfacer Estas dos condiciones Para que esta función Este definida En el conjunto De números reales O mejor dicho En un subconjunto De los números reales Vamos a deducir Ese subconjunto Este es El dominio De la función F mayúscula Entonces P debe de ser Mayor o igual que 0 Y raíz de P Pasándola al miembro derecho Y leyendo de allá Hacia acá Debe de ser Menor o igual Que 2 Entonces P debe de ser Mayor o igual que 0 Y Elevando al cuadrado Ambos miembros Me van a dar Cantidades positivas Y va a quedar P Menor o igual que 4 Y esto es equivalente A la desigualdad 0 Menor o igual que B Menor o igual que 4 De tal modo Que el dominio De la función F mayúscula Es el conjunto De valores Que pertenecen Al siguiente intervalo Intervalo cerrado De 0 a 4 O sea P P Pertenece A este intervalo Por ejemplo 1 Pertenece al dominio Y podemos sacar Raíz cuadrada De 1 Que es 1 Y 2 menos 1 Da 1 Que también tiene Raíz cuadrada El 9 por ejemplo No está en el intervalo Entonces aquí Aunque podemos Le sacar Raíz cuadrada 9 Que me da 3 2 menos 3 Me va a dar Menos 1 Y menos 1 No tiene Raíz cuadrada Exacta En los reales Esto es La raíz de menos 1 No es Un número real Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre la campanita Para que A su correo Electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender